En este vídeo vamos a resolver el treceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre el segundo caso de factorización denominado factor común por agrupación de términos que se encuentra en tarasplus.com Recordemos entonces que para resolver una expresión de esta forma vamos a hacer una agrupación que puede hacerse generalmente de más de un modo con el fin de que los términos que se agrupen tengan algún factor común y siempre que las cantidades se queden en el interior de los paréntesis después de sacar el factor común en cada uno de los grupos queden exactamente iguales Dicho esto vamos entonces a descomponer la siguiente expresión En este caso vamos a agrupar entonces el primero con el segundo término el tercer y cuarto término y el quinto y sexto término Recordemos sin embargo que podemos agrupar no necesariamente en este orden sino que podemos agrupar el primero con el último o el primero con el tercero En fin, vamos a agrupar entonces de esta forma tendríamos 2y a la 3 menos by a la 2 ahora vamos a agrupar este término con este término más 2yc a la 2 menos bc a la 2 menos recordemos que como vamos a agrupar estos dos términos y quedan antecedidos por un signo negativo los signos de ambos términos van a cambiar entonces quedaría 3bx a la 2 menos 6x a la 2y ahora vamos a sacar el factor común de este paréntesis observamos entonces que la única o la única parte que se repite entre los dos términos es la letra y en este caso sacaríamos la y con su menor exponente entonces tendríamos y a la 2 ahora vamos a dividir este primer término entre el factor común tendríamos 2 dividido 1 a 2 el 1 es el coeficiente que tiene la letra y y a la 3 dividido y a la 2 daría y a la 1 menos vamos a dividir este término entre el factor común entonces tendríamos b la colocaríamos tal cual como está y y a la 2 dividido y a la 2 daría 1 o sea que simplemente se cancelaría no lo colocaríamos más vamos a sacar el factor común de este paréntesis tendríamos en este caso que lo único que se repite sería la letra c y colocaríamos como las dos son de exponente 2 colocaríamos como factor común c a la 2 ahora vamos a dividir este primer término entre el factor común tendríamos entonces 2 dividido 1 1 es el coeficiente de esta letra daría 2 la y la colocaríamos tal cual como está y c a la 2 dividido c a la 2 daría 1 entonces no lo colocaríamos menos este término dividido el factor común colocaríamos la b y c a la 2 y c a la 2 simplemente se cancelarían daría 1 menos vamos a sacar el factor común de este paréntesis en este caso entre los coeficientes sería 3 porque es el máximo número que dividiamos números en cuanto a las letras observemos que el factor común sería x a la 2 vamos a dividir entonces este término entre el factor común vamos a dividir coeficiente con coeficiente 3 dividido 3 da 1 recordemos que no lo colocamos colocaríamos la b y ahora vamos a dividir este término dividido el factor común entonces daría 6 dividido 3 da 2 x a la 2 se cancela con x a la 2 y nos quedaría simplemente la y ahora observemos entonces que los tres paréntesis no quedaron exactamente iguales ya que el último la única diferencia con los dos anteriores es que tiene los signos diferentes ahora para cambiarle los signos para que nos queden igual a estos dos paréntesis vamos a hacer lo siguiente nos quedaría y a la 2 2y menos b más c a la 2 2y menos b y para cambiarle el signo a estos productos simplemente cambiamos este signo de acá afuera entonces colocaríamos es positivo nos cambiaría entonces el signo de 3x a la 2 y estos dos quedaría 2y positivo y b negativo de esta forma entonces nos quedarían los tres paréntesis exactamente iguales ahora sacaríamos factor común entre estos tres términos que sería 2y menos b ahora vamos a dividir este primer término entre el factor común nos daría lo siguiente y a la 2 2y menos b sobre 2y menos b observa que como el numerador tiene como operación una multiplicación podemos cancelar este término con este término y simplemente nos quedaría y a la 2 ahora más observamos entonces que vamos a dividir este término entre el factor común ocurriría exactamente lo mismo que este caso se cancelaría este término con este término y simplemente nos quedaría c a la 2 y ahora vamos a dividir este último término con el factor común entonces vamos a cancelar este término con este término y simplemente nos quedaría 3x a la 2 y este sería finalmente el resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre el segundo caso de factorización denominado factor común por agrupación de términos y y y y